¡Hola, chinchecitos! Hoy visitaremos la pediatra porque Celeste ya casi empieza la alimentación complementaria y queremos escuchar todas sus recomendaciones. ¡Acompáñenos! Primero, un delicioso baño ya que a ella le encanta y la hace muy feliz. Le dije a mi mamá que me dejara ayudar a bañarla. Ya está la segunda vez que la baño. Yo le escogí la ropa, aunque ese conjunto le quedaba un poquito grande. Mimos y besos para esa princesa hermosa. ¡Miren cómo se ríe con esa bocota! Y aquí le voy a hacer su masaje en la carita que le encanta. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís, con mi boca como ricos pomos de maíz. Ella siempre está sonriendo. Ella ama sus masajes, cuando le cantamos, cuando la mimamos. Ella es muy feliz. ¡Ay, ella sabe cuánto la amamos! Y bueno, chinchecitos, aquí ya le está empezando a dar sueño. Siempre que ella se baña le da sueño. Ella ya relacionó baño con dormir desde los dos meses que mi mamá le empezó la rutina. ¡Gilibayu ya mamá preciosa! ¡Gilibayu ya mamá! ¡Gilibayu! ¿Qué le di? ¿Gilibayu? ¿Gilibayu? Mira ella cómo comió. ¿Gilibayu? Ya íbamos de salida, pero tocó esperar a que ella comiera. Y ahora sí, nos vamos. Aquí ya estaba lista en su sillita. Mi mamá le puso un rascancias porque ya parece que le quieren salir sus dientitos. A pesar de que tenía sueñito, no se quedó dormida porque donde tenía su control es súper cerca de la casa. O si no, se hubiera dormido de una. Apenas la ponemos en la sillita en el carro, se duerme. ¡Gilibayu ya mamá preciosa! ¡Gilibayu ya mamá preciosa! ¡Gilibayu ya mamá preciosa! ¡Ay, mira! ¡Tán lindos! ¡Mira! ¡Ay, mira! Nos llegó la hora de pasar a consulta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí estoy con la chiquita y nena! ¡Hola! ¡Cendente! ¿Te gustaron esos resortes? ¿Te gustaron esos resortes? ¡Ay, sí! ¡Me damos mucho la atención esos resortes! ¡Ay, señorita! ¡Mira, hay movimientos! La acción es empezar con... Bueno, entonces, los macronutrientes, que son los cuatro tipos de alimentos, siempre tienen que estar en los platicos de esto, ¿listo? O sea, que son las frutas, las verduras, la proteína, que es la carne, el pollo, el huevo, el pescado, y los carbohidratos, que tenemos que son los buenos, que son el arroz, la papa, la anduca, el plácano, la arepa, ¿listo? Sí, señora. Entonces, generalmente, como cuando uno va a empezar, uno tiene que estar acomodando alimentos, paulatinamente, para ir, pues, para que no vayan a ver alergias, como pueden determinar cuáles pueden ser alergias, si las hace. Entonces, generalmente, cumpliendo los seis meses, empezamos con esto, empezamos el primer día con una pluma. Al segundo día, empezamos con esa fruta que le dimos, sin ninguna reacción, más una verdura, ¿listo? Al tercer día, la fruta, la verdura que le habíamos dado, más la proteína, la carne, el coño, el huevo, el pescado. Y al cuarto día, ya agregamos lo que es el carbohidrato, que ya sería el arroz, la papa, la fruta, más eso, ¿listo? Entonces, cuando ya tenemos esos cuatro que hemos probado, que nos ha ido bien, entonces ya volvemos otra vez a una nueva fruta, luego a una nueva verdura, luego a un listo. Las preparaciones de ella, inicialmente, son así, pues, tipo puré, con goticas, ¿listo? Porque ella va a empezar un proceso como de adaptación a nuevas texturas. Una reacción que va a tener ella, que es muy común, o sea, es que saque la comida, que haga malas caras, porque son sabores nuevos, son texturas nuevas, eso es normal. No significa que a ella no le guste lo que le está dando, sino que es una reacción normal, para que no se vean a sustar, y no le dejemos de dar los alimentos que le estamos dando, porque decimos que no le gustan. Las preparaciones de ella son sin sal y sin azúcar, ¿listo? Nada de sal, cerro azúcar, se le da por sabores dulces ni por sabores salados, sino que va a probar los alimentos como sal, ¿listo? Y así también, ¿por qué la sal? La sal, porque los alimentos de yo no lo invaduros, entonces no los metabolizan bien, y el azúcar, porque el azúcar favorece al sobrepeso, y aparte hace que se le vuelvan a ser limpios con los sabores dulces, entonces no los tomen, lo que en realidad les alimenta, ¿listo? No se dan agüita, siempre la agüita para pasar todos los tiempos de comida, ¿listo? La fruta la comemos siempre en su forma final, ¿listo? En este caso, ¿por qué quieren hacer ustedes tiempos de comida? Ah, ¿desayunan? Eso generalmente hasta los ocho meses más o menos, y después de los ocho meses ya se agrega lo que es media mañana y media tarde. Ah, las meriendas. Eso es prácticamente, y siempre comida que nosotros lo ponemos en la casa, obviamente, como ya no va a probar ni sal, ni azúcar, ni nutra procesados, entonces ahí no se incluyen pruebitas de helado, ni pruebitas de mojón, ni que una papita, ni que vea que ya me está bailando que estoy comiendo esto, demoré un poquito, nada de eso, ¿listo? La alimentación, la que hacemos en la casa, y alimentos que nosotros tengamos que preparar, así sabemos cómo están preparados, obviamente dentro de lo que ya no pueden consumir, ni salsas, nada de eso, ¿listo? La lactancia, una fórmula pues que sería una tapadosa, adecuada después de los seis meses, pero si vamos a ir con la lactancia materna, la lactancia ahorita por la alimentación le cubre todo, y también, pero eso ya se llama más o menos en el partido de los ocho meses que haremos las premiendas, un yogur que sea sabor natural y sin azúcar, entonces por eso está el baby, gudea, tina o el tapioca, y en el hambre eso le pueden dar como de media mañana, media tarde, todo lo que nos dé la tierra, las frutas, las verduras, la papa, todo eso es lo que pueden consumir. Entonces, si ellos no han llegado a sentarse, un asiento adecuado para que ella quede en lo más horizontal, en lo más vertical posible, y ella también tenga como, es muy importante que ellos vean los alimentos, porque es diferente cuando uno está con el platico acá y no le están, ni siquiera pueden ver los alimentos, no saben qué está comiendo, entonces ella tiene que interesar con la comida, tiene que untarse una parte que se la lleve ella a la boca, otra parte que tú se la das, porque eso es muy importante para su estimulación también. Talimos de la consulta ya con toda la información clara para empezar la alimentación. Fuimos al parque, comimos helado, jugamos con Celeste, nos trepamos en el parque. Mira que apenas salió uno, mira. Mira como uno. Aquí también solo ha salido. Ay no, mira, ya se dañó. Celeste comió, nos fuimos para la casa y le medimos la ropita que le regalaron. Miren cómo se ve de hermosa. Luego un baño y... ¡Cacajadas! ¡Celeste! ¿Y le va yo ya mamá? ¡Y le va yo ya mamá! ¿Qué le pasa? 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 Esperamos que les haya gustado este video. ¡Adiós! ¡Chichecitos!